Don Goya es un viejo hablador Que nadie controla Te saca los trapos al sol Una lengua asesina que no te perdona Don Goya es un viejo hablador Sepas que es medio bochincheco Te saca los trapos al sol Me eres condenado Pero no es pa' que tengo Goya, vamos de que vinimos Eso digo yo Eso digo yo Saluditos Saluditos mis hijos Este es mire Don Goya Quien les habla Bienvenidos y bienvenidas Sean todas señoras y señores Si hay un programa Que usted tiene que grabar Es este señoras y señores En el día de hoy Viernes 22 de Mira dale pa' allá que viene Que me doy la cervecita Mira pa' allá Hoy es viernes señoras y señores Aquí ven Óyeme marzo se está yendo Ya usted sabe Ah como la doñita en OnlyFans Se está yendo a la milla Señoras y señores Mire como está ahí el corillo Señoras y señores Bailando Mire Esto porque es que hoy es viernes Hay que celebrar Señores hay que celebrar Mire eso Mire eso Señoras y señores Por eso es que yo Tengo la peluca puesta Señoras y señores Óyeme eso es así Mire pa' allá Mire pa' allá Señoras y señores Claro que sí Óyeme devuélveme Por acá Señoras y señores En Candela Puerto Rico Señoras y señores Con la llegada De la vicepresidenta De los Estados Unidos Kamala Harry Señores De todo Cuánta cosa ha pasado Han hasta quemado Una bandera De los Estados Unidos Vengo con una descarga ¿Cómo? Señores Con esto Van balanes Esto es una cosa Que no se puede permitir En este país Óyeme Muchísimas cosas Reaparece Manny Manuel Licha La desaparecida Reaparece Olvídese Son las 5 y 55 Ahora las 5 y 55 Puerto Rico Se paraliza Con Don Goyo Óyeme eso es así Revuélveme por acá Óyeme Antes de arrancar Quiero saludar A la productora De este programa Hoy viernes Está encendida Señores y señores Con el peluquín El gatúbelo Me dicen El gatúbelo Don Goyo Hoy es viernes Y el peluquín lo sabe Hoy es viernes Y el peluquín lo sabe Hoy es viernes 22 de marzo Y estamos en vivo Con el número 1 De sus tardes Don Goyo Antes que comience Don Goyo Quiero a los que estuvieron O tienen El fin de semana largo Pues felicidades ¿Verdad? Que pudieron hoy descansar Nosotros pues estamos aquí Para todos ustedes Yo lo tengo largo Para que sepa Óyeme Vamos a arrancar Señores y señores Ya usted sabe Que yo lo que traigo Hoy viene Ya usted sabe Lo que yo traigo aquí Señores y señores Disparate Bochinche Mire cállese la boca Que yo aquí Lo que tengo Vamos a arrancar Señores y señores Con Kamala Harris Kamala Harris Señores y señores Llegó por fin Señores Un revuelo Puerto Rico Señores Poco se cae En canto Señores y señores Puerto Rico La cosa La cosa es que Ella Aquí usted sabe Que ayer Estábamos hablando Y de hecho Se ha formado El tapón De la madre Ah Allá Ya estaba Allá llegó Allá al aeropuerto Luis Muñoz Marín Después llegó Allá Pasó por Carolina Fue una casa En canobras El aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín Lo había advertido Señores Paralizaron A todo el mundo Hasta que ya no se movió La gente Allí Señores y señores No pudieron hacer Absolutamente nada Había una manifestación Lo había dicho En el puente Dos hermanos Número uno Por el cese al fuego En Palestina A la invasión En Haití Y a la colonia De Puerto Rico Y estaban ellos allí Vamos a Vamos a A revisitar Espérate No me ponga esa foto Todavía Vamos a revisitar Lo que estuvo allí Pasando Ponme ahí Los visuales Eso fue Una conferencia Esa es ella Llegando A Puerto Rico Póngale ahí El audio bajito Nada más para ver ¿Verdad? Mire ahí Llegó el avión Ese no A ese mismito Ese mismito Que está ahí Póngale ahí Bien bajito Esa es ella ¿Verdad? Bajándose Se dio el Es el puesto De la madre En lo que ella Llegaba aquí Ella venía A ver una casa De una persona Que ella Supuestamente Le donó la casa Que la casa Había derrumbado Y ya se la hizo Completa Y fue Ahora mismo Ya salió Creo que para la fiesta Para una persona Bien bien reconocida En Puerto Rico Un empresario Que tiene muchísimo dinero Y pues ahí Ella llegó Oye usted sabe Hasta 100 mil dólares Señores Costaba la invitación Para llegar allí Entonces pues ahí Ella llegó en su avión Mirela ahí Llegando Y estaba ahí Ya usted sabe Señora y señores Pedro Pierre Luis Ya usted sabe Ahí en primera fila Recibió a la esposa Joe Biden Recuerde que ellos Son todos demócratas ¿Sabes? Que por eso es que Ella estaba ahí Kamala Harris No estaba Jennifer González Dijo que no iba Porque como ella Es republicana Pues ella dijo Que no iba a estar ahí Pues eso fue lo que sucedió ¿Verdad? Cuando llegó El lambón El tremendo lambón No le diga eso Que él tiene que recibirla Como el primer mandatario Del país Señores y señores El primer mandatario Del país Vamos al próximo video Para que vean Todo el revuelo Que allí se formó Entonces de ahí Ella sale A la casa Donde ella estuvo Hablando ahí Eñonia Dándole las gracias A Pierre Luis Y qué sé ni qué Pierre Luis Y entonces hablando inglés Y entrevistaron también A la señora La dueña de la casa Que obviamente Pues eso está chévere Para ellos Porque la señora Está bien agradecida Tiene impedimento ¿Verdad? Le pusieron la casa Bien bonita Y ella pues fue a dar El caretazo del siglo Eso va a salir en revistas Y todo eso ¿Sabes? Kamala Harris Ayudando a familia En Puerto Rico Eso va Ay qué chuli Sí, eso va a salir En todas las noticias En todas las noticias En revistas Eso es para la campaña Porque ella eventualmente A lo mejor Se va a tirar Como presidenta Mírala ahí Con la bandera De Puerto Rico Allá atrás Luego de eso Óyeme Quiero hablar De las manifestaciones Que allí se dieron Se acabaron Eso era un grupo ¿Verdad? Los que quemaron La bandera Ellos eran un grupo Que estaban En una escuela ¿Verdad? Que estaban también Haciendo una protesta Y entonces En el puente Dos hermanos Esa era la muchacha Que era la portavoz De este grupo Miren que estaban Protestando por Palestina Por Haití Señores Y también ¿Verdad? Este por ¿Verdad? Por todo Por todo Puerto Rico también Pero miren Señores Ponme ahí La parte En donde Señores Le prenden fuego A la bandera De los Miren eso Señores Están echando De eso De barbecue A la bandera De los Estados Unidos Damele ahí Para atrás Damele pausa Ahí Señores Miren Miren esto Y yo le voy A decir Una cosa Ponme nuevamente El afiche Miren Esa era la manifestación Yo se lo había dicho En repudio A la presencia De Kamala Harris Ahora bien Señores Yo tengo Ponme ahí Al final Como queda Miren eso Damele pausa Ahí Óyeme Y esto es Una descarga Que yo tengo Y esto es Si usted es Independentista No se me moleste Si usted es Estadista Tampoco me aplauda Porque aquí No estoy hablando Sin Abanderamientos De ningún Partido Político Miren señores Con la bandera De un país No se juega Con ninguna Señores Ni con la de Estados Unidos Ni con la de Puerto Rico Ni con la de Cuba Ni con la de Venezuela Ni con la de China Ni la de Rusia Señores Ninguna Señores Ninguna Bandera Se juega Con ninguna Y esa es La realidad Ustedes Esos condenados Que quemaron Esa bandera Allí Ahora Pómero A correr El video Señores Que estaban Allí Protestando Señores No sean Tan charlatanes Ah No sean Tan charlatanes Porque aquí A nosotros En Puerto Rico No nos va mal Y no es que yo sea Un arrodillado Como ellos le llaman A uno Los independentistas Lo que pasa Es que a nosotros Nos va bien Coño Y como Y como es que usted Va a estar Ahí Quemando La bandera A los Estados Unidos Mire Usted Quiere Protestar No hay Mejor Manera De Protestar Que en Un país Que nosotros Tenemos Democracia Que a eso También Tienen Que le Grabe Si esa Mujer Estuviese En Rusia Esa Que está Con el Micrófono Que no Tengo Nada En Contra De Ellos Hagaman El Boycott Que quieran Pero si Ustedes Estuvieran En Rusia Sabes Que Que Los Hubiesen Guindado Allá Con Putin Nadie Le Hace Protestas A Putin Eso De La Protesta Eso Es un Beneficio En Un País Democrático Y En Los País Democráticos Usted Sabe Que Se Se Vota Usted No Quiere Estados Unidos En Puerto Rico Porque Somos Una Colonia Pues Salga Las Unas A Votar Vamos A Hacer Un Plebiscito A Ver Que El Pueblo Decida No Ustedes Quemando Banderas Así No Se Hace No Se Mire Pero Mire Que Vergüenza Me Da Proteste Todo Lo Que Usted Quiera Pero No Venga No Se Ponga A Quemar Bandera Señores Eso Es Una Falta Respecto A Cualquier País A Cualquier Ciudadano Y Esa 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 Es La Realidad Este Vamos A Seguir No Porque Esa Situación De La Protesta Me Molestó Lo De La Quemare Bandera Ahora Bien Señores Vamos A Seguir Porque Había Otra Escuela Donde Había Otra Manifestación Y Eso Creo Que Fue Allá En Como Se Lama Esa Escuela En La Pedro Goico Creo Que Era Lo Ahí Había Un Grupo De Personas También Dame Le Play A Ese Video Subeme El Audio Para Lo Ahí Estaba Llegando Kamala Harris Que Sabe Que Estaba La Seguridad Secreta También De Los Estados Unidos Allá Protegiendo A la Vicepresidenta Señores Yo Quiero Que Usted Vea Revolu Que Se Ha Formado Señoras Y Señores Con La Periodista La Reportera Nuria Sebasco Señores Del Canal 11 Mire Esto Ponme Ahí El Visual Donde Está Nuria Mire Eso Ahí Guardia Nacional Verdad Que Están Ahí Los Estatales Estaban Todos Toda La Policía De Puerto Rico Estaba Ahí Junto Con La Unidad Secreta De Los Estados Unidos Entonces Espérate Dame Ahí Ese Visual Ese Visual Póngelo Por Ahí Señores Mire El Revolu Que Se Ha Formado Porque Nuria Sebasco Ese Que Está Ahí De Ella 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 Quería Preguntarle A Camara Que De Donde Compró Los Zapatos Mire Eso Dame La Transmisión En Directo Desde La Escuela Graduada Pedro Goico Que Es Ahora El Taller Sin Embargo Estamos Confrontando Un Poco De Problema Porque El Servicio Secreto Ha Requerido Que Nos Movamos Y Claro La Policía Estatal Está Haciendo Exactamente Lo Que Le Está Pidiendo El Servicio Secreto Esta Persona Que Ustedes Ven En Pantalla Nos Ha Pedido Que Mantengamos Concentración Porque Tenemos Que Hacer Nuestro Trabajo Yo Le Estoy Pidiendo A Él Y Ya Ha Empujado Uno De Los Compañeros Estamos Tratando Estoy Tratando De Hacer La Transmisión Pero Aquí La Vice Presidenta Saldrá Por Esta Zona Y Nos Han Pedido Que Nos Movamos Bueno Estamos Cumpliendo Las Instrucciones De Ellos Pero Ellos Obviamente No Entienden Que Nos Estamos A Núria Sebasco Señores Con Hablándole A Inglés Oye Eso Así Vamos A Núria En Efecto Compañeros Estamos Tratando De Hacer La Transmisión En Directo Desde La Escuela Graduada Pedro Goico Que Es Ahora El Taller Sin Embargo Estamos Confrontando Un Poco De Problema Porque El Servicio Secreto Ha Requerido Que Nos Movamos Y Claro La Policía Estatal Está Haciendo Exactamente Lo Que Le Está Pidiendo El Servicio Secreto Esta Persona Que Mantengamos Concentración Porque Tenemos Que Hacer Nuestro Trabajo Yo Le Estoy Pidiendo A Él Y Ya Empujado Dice Journalismin Journalismin Le Está Diciendo Tú No Me Estás Escuchando ¿Qué Te Pasa Que Te Muevas Condena Que Te Muevas Dale A Let Me Do My Work Please Let Me Do My Work Ok Estoy Tratando De Hacer La Transmisión Pero Aquí La Vice Presidenta Se Entra Por Esta Zona Nuria Se Vasco Señores Le Está Diciendo Let Me Do My Work Let Está Bien Molesta Señora Y Señores Nuria Se Vasco Pero Que Bien Molesta Ahí Señores Son Un Peligro Nuria Le Pudieron Haber Metido A Nuria Se Vasco Hay Un Golpe Tratando De Confrontar A Los Tiene Que Ser Un Mandamás De Allá De La CIA Eso De El Servicio Secreto De Allá De Los Estados Unidos Señores Tremendoso Fue Un Sal Afuera Por Una Manifestación Ahora Bien Espérate Antes De Que Me Pongas Ese Señores Vamos A Poner Un Video Mire Esto Porque Esto Si Es El Chiste Del Día Señores Ponme Ahí Ese Video No Se Fue Hace Rato Señores Mire Este Video Que Usted Está Viendo Aquí Este Video Kamala Harris Está En El Sicio En La Escuela Y Ahí Habían Unos Manifestantes Ellos Si acaso No Se Escucha Este Eso Lo Publicamos Verdad También En Las Redes Sociales De Don Goyo TV En Instagram Pero Quiero Ponerle Por Acá Ellos Están Cantando En La Siguiente Canción Dice Queremos Saber Queremos Saber Kamala Que Viniste A Hacer Ahí Estribillos Hablando Era Una Protesta En Contra De Ella Pero Como Ella No Entiende Español Ella Piensa Señores Escúcheme Bien Que Le Están Cantando A Ella Y Ella Está Aplaudiendo Y Bailando Con Ellos Señores Es Que En Este País Lo Que No Pasa En Este País No Pasa En Ningún Lugar Del Mundo Dame Le Play Dame Le Ella Ella Piense Que Están Cantándole Señores A Ella Queremos Saber Queremos Saber Mira Ella Dice Oye Si Está Bueno Óyeme Que Buena Esta Banda De Puerto Rico Pómoslo Ahí Nuevamente Señoras Y Señores Queremos Saber Camara Que Viniste A Hacer Caramba Que Que Diablo Tu Vienes A Hacer Aquí En Puerto Rico Si No Vienes Ayudar Miren Ella Bailando Señores Mira Viene Camala Y Ella Bailando Mira Échale Ella Piensa Que Le Están Cantando Señora Ella Piensa Que Le Están Cantando A Ella Ay Mi Madre Así No Para No Digas Que Ella Mira Ella No Entiende ¿Y Cual La Traducción De Ella No 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 Pero Es que Ella No Ella Lo que Estaban Era Señores Protestando Allí Por la Por la Por la Por la Por la Situación Señores Estaban Allí Todos Eso 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 Plenero Plenero Era Los que Estaban Allí Señoras Y Señores Don Goyo Como Está El bocachón Ahí No Pero Estaban Ahí Oye Es que Hoy Es viernes Kamala Harris Vino El mal Momento Señores Porque Hoy Es viernes Hoy Es Viernes Y El Cuerpo Lo Sabe Y Kamala Vino En Esto Es un Chisme Acabado De Llegar Quiero Preguntar A la Productora A los Que Me Están Viendo Ustedes Sabían A que Ustedes No Sabían Este Chisme Señoras Y Señores A que Ustedes No Sabían Que Kamala Harris Es La Mismísima Chilla De Joe Biden Señoras Y Señores Como Es La Chilla De Joe Biden Kamala Harris Señores Lo Ha Confirmado Una Periodista De Este País Esto Es Con Pinza Joe Biden No Me Tires A Mí ¿Verdad? Porque Yo No Tengo Aquí Absolutamente Nada Que Ver Ponme La Foto De La Periodista Señores Para Que La Vean Óyeme Ella Es Ivette Sosa Señores De Telemundo Ella Ha Dejado Saber Yo No Sé Si Ella Está Preparada ¿Verdad? Kamala Harris Señores Ella Ha Dejado Saber En Noticias Señores En La Misma Noticia Ella Ha Dejado Saber Que Ella Que Es La Yo No Sé Porque Ella ¿Ella Que Productora Que Es Kamala Harris Ella Es La Vicepresidenta La Vicepresidenta De Los Estados Unidos Ponme Ahí Unos Visuales Si Los Tienes Quítame Esos Visuales Ponme Ahí Los Visuales De La Cuando Llegó Ayer Kamala Harris A Puerto Rico Lo Que Estuvo Hablando Esta Muchachita De Ese Mismo Enorme Para Que La Gente Lo Pueda Ver O Déjamelo Ahí Pero Ponme El Audio Alto Para Que La Gente Escuche Bien Lo Que Deja Saber Ivonne Ivette Sosa Señores Sobre La llegada De Kamala Harris Si es La Primera Dama O La Vicepresidenta De Los Estados Unidos Dame La Agenda De La Visita De La Primera Dama De Estados Unidos Kamala Harris Ahí Lo Escuchó ¿Verdad? Yo No Sé Porque Yo Yo Lo Escuché Pónmelo Ahí Pónmelo Ahí Nuevamente Señoras Y Señores Mire Esto Ella Dice Que Llegó La Primera Dama De Los Estados Unidos Que Yo Sepa En La Vicepresidenta Dame La Ay Play Ella Ella La Primera Dama Ella No Es Señores Ella No Es La Ella No Es Señores La Vicepresidenta Ella Es La Clase De Bochinchón Señora Y Señores Y Bet Sosa Ha Tirado Aquí Al Medio A Joe Biden Joe Biden Dios Mío Joe Biden Joe Biden Señores Metiendo Manos Joe Biden Se queda Dormido En Los Tres Segundos ¿Verdad Productora? Amarillo 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 Se duerme Mira Quitándose Las Medias Se duerme Joe Biden Se duerme Acabando De Levantarse Se duerme En El Bingo No Gana Joe Biden Porque Está Durmiendo Todo el Tiempo Bendito Pero Iber Sosa Fue Que Se Confundió Iber Sosa Olvíese Iber Sosa Está Todos Los Reporteros Con la Llegada De Ella La Vamos A seguir Señores Señores Porque Tengo Olvíese Vamos A seguir En El Día De Ayer Señores Hemos Tirado Un Bombazo Aquí Estando En Vivo A 5 55 Óyeme El Movimiento Victoria Ciudadana El Honorable Juez Del Tribunal Supremo Antony Cuevas En El Día De Ayer Señores A una Demanda Que radicó El Partido Popular Democrático Descalificó Señores Creo que eran 5 Candidatos Del Movimiento Victoria Ciudadana Y Otros Candidatos Del Proyecto Dignidad Señores Eso fue En En El Día De Ayer Ponga Unos Visuales Señores Usted No Va A Creer Lo Que Realmente Sucedió Ponga Hay Varios De Los Candidatos Señores Ana Irma Rivera La Senadora La Representante Mariana Nogales Esa es la Comisionada Electoral Y Rafael Bernabe Senador Del Movimiento Victoria Ciudadana Pero Señores Mire Esto Que Usted No Lo Va A Creer Lilian Aponte Ella Es La Comisionada Electoral Del Movimiento Victoria Ciudadana Pues Supuestamente Alegadamente Señores Mire Por Mire Por Lo Que Ganó Esta Demanda El Partido Popular Democrático Y Es Porque Supuestamente Esa Mujer Que Usted Ve Ahí Entendió Señores Ella Entendió Mal El Reglamento Y Ella No Mandó A Recoger Endoso Señores Lo Dice El Ex Comisionado Electoral Del Movimiento Victoria Ciudadana Que La Metía De Patas Fue De Ella Que No Supo Leer Lo Que Supuestamente Quería La Comisión Estatal De Elecciones Y No Recogieron Los Endosos Señores No Pero Señora Que Reglamento De Que Dios Ponme Ahí Los Visuales Porque Ellos Hoy Estuvieron Haciendo Una Conferencia De Prensa Estuvieron Protestando Señora Ahí Está Manuel Natal Frente A La Comisión Estatal De Elecciones Para Que Entonces Revisen Esta Decisión Que Ha Tomado Antony Cueva De Descalificar A Estos Candidatos Señores Miren Ahí Ponte Ponte De Lo Que Dijo Lo Que Estaba Le Diciendo Manuel Natal Dame Ahí Audio A ese Video Parte De Lo Que Estaba Bien Molesto Bueno Pues Muchas Gracias A todos Todas Y Todes Gracias Por Responder A esta Convocatoria En Tan Corto Aviso No Solamente A los Medios De La Prensa Sino También A las Personas Que Nos Acompañan Durante La Mañana De Hoy Tanto Aquellas Y Aquellos Que Son Candidatos Y Candidatas Del Movimiento Victoria Ciudadana Como Otras Personas Que En Su Capacidad De Ciudadanos Y De Ciudadanas Que Fueron Desclasificados En El Día Entonces Que Tuvo Que Decir Mariana Nogales De Todo Eso Eso Fue Manuel Natal Hablando Por El Grupo Pero Mire Lo Que Tuvo Que Decir Mariana Nogales Dale Ayer Por Esta Decisión Del Juez Antony Cuevas Entre Las Que Se Encuentran La Representante Mariana Nogales Y Ella Se Encuentra Con Nosotros Representante Buenos Días Gracias Por Estar Disponible Con Nosotros Vemos Que Los Documentos Que Ustedes Han Estado Circulando En El Día De Hoy Establecen Que Si Ustedes Como Candidatos Se Acogen A Esto Del Método Alterno No Esto es lo que Hemos Dicho En La Conferencia De Hoy Que Ha Sido Un Arreglo Jurídico Una Interpretación Bastante Traída Por Los Pelos Del Juez Antony Cuevas Pero Nosotros No Solamente Nos Vamos A Limitar A Esta Lucha En Los Tribunales Sino Que Nosotros Vamos A Llevar Esa Lucha Más Allá Porque A pesar De Que El Sistema Los Grandes Intereses Resisten El Pueblo Está Listo Para Un Cambio El Pueblo Está Listo Para La Lucha En La Calle Y El Pueblo Anteriormente Sacó Un Gobernador Los Próximos Son las expresiones De Mariana Nogales Pero Ahora Bien Ponme La Foto Señoras Y Señores Mire Esto Lilian Aponte Señoras Y Señores La Comisionada Electoral Supuesta Y Delegadamente Ha Metido El Huevo Del Siglo Ponme Ahí Parte De Lo Que Estuvo Pasando Hoy En Normando Valentín Temprano En la Mañana Con Normando Donde Ahí Entrevistaron Señores Al Comisionado Electoral Olvin Valentín Él Es El Ex Comisionado Del Movimiento Victoria Ciudadana Y Él Explica Cuál Fue La Metida De Patas Pero Quiero Que Dentro De Este Video Dame La Pausa Pero Ustedes No Discutieron A Nivel Interno En Un Momento Dado Debatieron Si Había Que Recoger Los Endosos O No Olvin Que Tú Que Tú Sepas Se Discutió Y Se Hizo Un Análisis Del Código Electoral Se Le pidió Una Consulta La Interpretación De La Comisionada Electoral Y La Comisionada Electoral Alterna De Victoria Ciudadana Es Que No Había Que Pedir Endosos Para Al Método Alterno También Eso Fue Lo Representado Por La Comisión Estatal De Elecciones Otra vez Otro Punto Que Tampoco Se Trajo En La Sentencia Las Certificaciones Al Momento De Erradicar Las Candidaturas En La Comisión La propia Comisión Emitía Documentos Y Certificaciones Que Decían Que Si Su Partido Se Acogió Al Método Alterno No Tenía Que Coger Endosos Que Simplemente Se Ignoraron O No Se Tocaron Y Pues Ok Damele Paso Señores Ahí lo Escuchó Usted El Ex Comisionado Diciendo Que La Curva Señores Es Del propio Partido El Movimiento Victoria Ciudadana Señores De Huevo Y Que Vergüenza Mira Señores Bueno Ciertamente Señores Ciertamente Yo Mire Hasta La Misma Escuche Bien Hasta La Misma Alexandra Lugaro Que No Sabe Ni Vaya A ver Alexandra Lugaro Cocinando Un Video Larguísimo Que Ella Hizo Que No Se Lo Pone Porque Es Larguísimo El Video Cocinando A las Tantas La Mañana Señores No Sabe Ni Pelar Para Pasar Alexandra Lugaro Se Ve De Lo Más Bien Se Condenada Déjeme Decirle Ahora Bien Señoras Y Señores Ella Dejo Saber Que Tienen Que Ponerse Las El Movimiento Victoria Porque Si No Se Los Comen Cruz Y Sin Sal Señores Y Esa Es La Realidad El Partido Popular Los PNP Son Unos Zorros Viejos Los Agarran Por Donde Sea Así Que Vamos A Seguir Señores Que Pasó No Pero Deje Eso Que Ellos Ellos Van A Sacar Algo Van A Hacer Que Ellos Van Entrar Nuevamente Usted Va A Ver Eso Vamos A Seguir Señores Una Noticia Un Tanto Triste Que Queremos Dar Y Esta Personalidad En El Día De Hoy Le Ha Dejado Saber Al Mundo Señores Escúcheme Bien Que De Enero No Se Sabía De Ella Y Habían Supuestamente Dicho Que La Tenían Hasta Secuestrar Que La Habían Asesinado De Toda La Cuestión Señores Pues Sale Hoy Dejando Saber Que Tiene Cáncer Una Una De La Una De Los Princesos Y Los Reyes De Allá La Princesa Kate Middleton Señoras Y Señores De Allá De La Realeza Señores Dejó Saber Que Está Sufriendo Señores El Maldito Cáncer Este Que Se Está Comiendo A La Humanidad Pues Ella Usted Sabe Que Es La Esposa Del Del Heredero Al Trono Señores El El ¿Cómo Se Lama Ese Es El Heredero ¿Verdad? Ese Es El Ya Usted Sabe El Que Se Va A Quedar Con Todo Tan Pronto Se Muera El Papá Y Que Está Malo Sabes El El Reyes Carlos ¿Verdad? Que Se llama Está Malo Ese Condenado Pues Ese Es El Que Se Va Quedar Supuestamente Con Todo La Cosa Es Señores Que Ya Dejó Saber En Un Video Bien Emotivo ¿Verdad? Por Cierto En El Día De Hoy Que En Enero Tenía Unas Esperanzas De Que En Enero Cuando Le Hicieron Unas Exámenes Pues No Era Cáncer Pero Triste Lamentablemente Luego Le Dan El Diagnóstico De Que Si Vamos A Escuchar A Ella Trate De Buscar Un Video En Español Porque El Inglés Ya Usted Sabe Bien Bien Complicado Pero Vamos A Poner Este Video Y Damele Pausa Ahí El Video Este Video Lo Está Doblando Una Muchacha Que Habla Español De Un Noticiero Que Le Recuperaba De La Cirugía Han Sido Un Par De Meses Increíblemente Difíciles Para Toda Nuestra Familia Pero He Tenido Un Equipo Médico Fantástico Que Me Ha Cuidado Muy Bien Por Lo Que Estoy Muy Agradecida En Enero Me Sometí Una Cirugía Abdominal Importante En Londres Y En Ese Momento Se Pensó Que Mi Condición No Era Cancerosa La Cirugía Fue Exitosa Sin Embargo Las Pruebas Posteriores A La Operación Encontraron Que Había Cáncer Por Lo Tanto Mi Equipo Médico Me Recomendó Que Me Sometiera A Un Tratamiento De Quimioterapia Preventiva Y Ahora Me En Las Primeras Etapas De Ese Tratamiento Estaban Escuchando Esas Primeras Declaraciones De La Princesa De Gales Después De Mucha Especulación En Que Al Principio Que Le Hicieron Esta Cirugía No Se Conocía Que Tenía Cáncer Y Fue Un Gran Shock Y William Y Yo Hemos Estado Haciendo Todo Lo Posible Para Procesar Y Gestionar Esto De Forma Privada Por El Bien De Nuestra Joven Familia Como Pueden Imaginar Esto Ha Llevado Tiempo Me Ha Tomado Tiempo Recuperarme De Que Voy A Estar Bien Como Les He Dicho Estoy Bien Y Me Estoy Fortaleciendo Cada Día Al Concentrarme En Las Cosas Que Me Ayudarán A Sanar En Mi Mente Cuerpo Y Espíritu Tener A William A Mi Lado También Es Una Gran Fuente De Consuelo Y Tranquilidad Al Es La Otra Con El Otro Muchacho El Hermano De El Que Esos Son Medios Loquitos Pero Esto Como Que La Gente Lo Quiere Y El Muchacho La Acuerda A Esta Muchacha La No Y Ella Me Parece Que Dijo También Que Como Dicen Los Doctores Que El Cáncer Estaba Como Que En Etapa Temprana Así Que Creo Que Va A Salir Bien De Todo Eso Así Que Señoras Y Señores Ya Lo Saben Es Triste Esta Noticia Así Que Nosotros Tiene Que Continuar Vamos A Seguir Ni Los Princesos Ni Las Princesas Ni Los Duques Nadie Princesa De Gales Oye Escúcheme Bien Lo Que Le Canales Por Ahí La Gente Ante Los Youtubers Señores Esta Es La Realidad Y Los Artistas No Saludaban A La Gente No Les Importa Aquí Siempre Ha habido Cabida Para Todos Los Chismosos Que Llegan De hecho Mire Cómo Llegan En Guagua Y Vienen De Gratis Señores Mire Cómo Llegan De Otros Canales De Youtube Mire Mire Eso Miren Como Se Miren El De Tremendo Chismoso Usted Tiene Un vecino Así Eso Eso Es Tremendo Chismoso Y El Del Peruquín También Oye Mi Productora Qué Está Pasando Qué Es Esto Del Bochinchat La Gente Que Quiere Escribir Aquí Hay Que Pagar Aquí No Hay Que Pagar Nada Es Gratis Y El Bochinchat Es Un Chat Donde Todas Las Personas Que Están En El Vivo De Don Goyo Durante El Programa Pues Nada Conocen Personas Se Escriben Ayer Me Parece Que Entraron Dos Personas Nuevas Y Se Conocían Usted Puede Creer Se Estaban Diciendo Hasta Las Direcciones Pero Si Usted Quiere Ser Parte Saludar A Don Goyo También Todo Lo Que Tiene Que Hacer Es Ir A Youtube Buscar El Canal De Don Goyo Se Suscribe Y Ya Tan Fácil Como Eso Nada Que Comprar Para Participar Oye Eso Te Quedo Pero Mira Bien Chulina Que Oye Escúcheme Una Cosa Ahora Si Oye Escúcheme Una Cosa Lo Que Le Tengo Que Decir Señores Usted No Lo Va A Creer Bueno A Lo Lo Usted Lo Cree Pero Como Que No Se Como Que Este Muchacho Estaba Cambiando La Forma En Que Lo Veíamos Señores Triste Y Lamentablemente Tengo Que Informarles A Todos Que Manny Manuel Señoras Señores Ha Tenido Una Gran Recaída En Las Drogas Estoy Hablando De Las Drogas Señores No Y Lamentablemente Tengo Que Venir Con Este Chil Totalmente Falso Y Entonces Manny Manuel Me Gustaría A Mí Que Esto Fuera Falso Usted Sabe Que Manny Señores Yo Siempre Que Hablo De Manny Manuel Al Igual Que Hablé Hace Poco De Domingo Quiñones Yo 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 Siempre He Tratado De Aconsejarlo Fuera De Restregarle Todas Las Cosas Que Han Hecho Que Ya Son Unos Viejos Olos Verdad Que No Pueden Controlar Sus Vicios Manny Manuel Llevaba Año Año Y Medio Ya De Buenas Señores Visual De Ese Visual Esto Fue Una Publicación Que Hizo Manny Manuel Señores Que Su Equipo De Trabajo Le Obligó Prácticamente Señores Le Obligó Prácticamente A Retirarla De La Red Social Ese Es El Facebook De Manny Manuel Fue Una Publicación En Negro Con Un Sonido Señores Yo Le Voy A Poner El Sonido Y Usted Llega A Sus Propias Conclusiones Que Le Parece Este Sonido A Que Usted Cree Que Puede Relacionarse Este Sonido Dame Desde Arriba Dame 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 Pausa Ahí Señores Voy A Ponerlo Nuevamente Esto Lo Puso Eso Lo Puso Manny Manuel Supuestamente También Leímos Ahí En Los Comentarios Que Le Habían Cancelado Un Concierto El Sábado Y Obviamente Sabemos Ahora Y Nos Enteramos Señores Que Es Que Al Igual Que Domingo Quiñones Manny Manuel No Pudo Asistir A Este Concierto No Quieren Decir Las Cosas Como Son Tenía Una Presentación Este Sábado La Cual Quedó Mal También Ponme Ahí El Video Ese Desde Arriba Ese Tómalo Nuevamente Ahí Es El De Domingo Quiñones Que Domingo Quiñones Reaparece En Un Video Pero No Pudo Ni Abrir Los Ojos Domingo Quiñones Exactamente Igual Exactamente Igual Manny Manny Haciendo Exactamente Lo Mismo Señores Gracias Al Perico Que Estamos Haciendo Mire Señor Cállese La Boca Que Tiene Que Ver Una Cosa Con La Otra Ah Porque Manny Manuel Publicó Ese Video En Negro Y Eventualmente Lo Quitó De Echo Quiero Mostrarles Muéstrame Ahí Si es Que Lo Tienes Si No Pues Le Voy A Mostrar Porque Manny Manuel Verdad El Facebook Señoras y señores De Manny Manuel Para Que Usted Lo Vea Dale Por Allá Si Lo Tienes El Facebook De Manny Manuel Eso Es Lo De La Camala Harris Pásame Por Allá Con El Eso Mismo Por Ahí Si Lo Tenemos Ahí Ok Perfecto Señores Manny Manuel No Tan Solo Borró Esa Publicación Señores Manny Manuel Borró Toda Publicación Que Él Tiene De Su Facebook Miren De Su Instagram Perdón No Tiene Absolutamente Nada Señores Nada Manny Manuel En su Instagram Lo Ha borrado Todo Le Mandó Su Equipo De Trabajo A borrarlo Todo Porque Señores No Lo Sabemos Él En Su Historia Trató De Arreglar Ese Video Que Puso Pero Mire Esto Se Me Parece Tanto La Situación Que Está Viviendo Domingo Quiñones Ponme El Video De Manny Manuel El Que Está Solo Ese Mismo Déjame Explicarlo Este Video Pronto Lo Van Eliminar De Las Redes Sociales De Manny Es Una Historia Que Se Caduca Cada 24 Hora Y Ya Le Quedan Unas Cuantas Horas Él Reaparece Diciendo Que No Se Ha Muerto Yo No Se Que Día Pero Escúchale La Voz Escuche La Voz De Manny Y Déjeme Saber Si Estoy O No Cierto Que Se Escucha Como La Voz De Un Drogadicto Se Escucha Como Si Fue Un Drogadicto No Se Escucha Como Manny Dale Ahí Play Señores Para De De Saber Que Estamos Vivos Aquí No Ha Pasado Nada Aquí No Se Ha Muerto Nadie Estamos Vivos Ok Recortando Chilling Damele Pausa Ahí Señores Ese Es Manny Manuel Llega A Usted A Sus Propias Conclusiones Ponlo Nuevamente Desde Arriba Y Escúchale Usted Escúchale La Voz Escúchale La Voz Señores Para Dejarles Saber Que Estamos Vivos Aquí No Ha Pasado Nada Aquí No Se Ha Muerto Nadie Estamos Vivos Ok Reportando Chilling Señores Damele Pausa Ahí Lo Tienen Señores Triste Y Lamentablemente Manny Manuel Al Parecer Señoras Y Señores Tuvo Una Recaída Fea Fea Y Falló Un Compromiso Verdad Que Tenía Este Pasado Sábado Así Que Y borró Todo De Sus Redes Sociales A lo Mejor Señores Obviamente Pues A Manny Manuel Se le han Dado Mucha Hay que Aplaudirle El Hecho De Que Estuvo Ya Año Y Medio Señores Ha estado Limpio Y Eso Hay que Reconocerlo Esa es la Realidad Hay que Reconocerlo Pero Pues Al Parecer Señores Ese Diablo Ese Demonio Que Sigue A Manny Al Parecer No Lo Quiere Soltar Señores No Lo Quiere Soltar Ese Demonio Que Sigue A Manny Así Que Manny Manuel Nosotros Aquí Siempre Te hemos Defendido Yo Nunca Le he Tirado A Manny Manuel Porque Los Vicios Eso Pues Solamente Esa Igual Que La Búsqueda De Dios Solo Ellos Tienen Que Resolver Eso No Soy Yo Esas Son Las Habichuelas De Manny Manny Vive De Cantar Y De Que La Gente Lo Siga Con Ese Relajito De Drogas Y El Alcohol Y La Loquera Sigue Con Eso Allá Tú Yo Nunca Lo He Criticado Por El Vicio Obviamente Cuando Pone Su Vida En Riesgo O Pone La Vida De Otro Ser Humano En Riesgo Pues Ahí Uno Intercede Y Habla Las Señores Hablando De Reapariciones Señores Reapariciones Óyeme Escúcheme Bien Lo Que Le Tengo Que Decir Señores Usted Sabe Que Hablamos Hace Poco De Licha Ramón Mejía Que Apareció En Las Redes Sociales Estaba En La Iglesia Y Todas La Estoy Tratando De Hablar Lo Que Pasa Pongo Una Foto Por Ahí De Licha Míre Ahí Señores Usted Sabe Que Señores Y Eso Lo Aplaudimos Aquí Una Iglesia Allá En Bayamón Y Hasta Ya Tiene Nuevo Negocio Señores Está Con Su Amor Con Josep Vladimir Dime Firma Ya Está Con Él Está Saliendo Con Él Ya Está En La Iglesia Está Todo Bien Señores Pero Escúcheme Una Cosa Que Es Que Ya Comenzó A Ser Mucho Cetardó Señores Mucho Cetardó Ya Comenzó Ahí Los Visuales De Licha Y El Live Que Estuvo Haciendo En El Día De Hoy Yo Yo Creo Que Por Aquí Va A Empezar La Segunda Ronda Señores Digo El Live Estuvo Bastante Chévere Con Su Nena Nazaret Y La Vamos A Poner Porque Obviamente Licha También Lo Pone Público Para Que Todo El Mundo Lo Vea Pero Se Ve La Niña Contenta Se Ven Ellos Cocinando Yo Le Dije A Licha Que Ese Tipo De Video Genera Views Y La Gente Le Gusta Y Toda La Cuestión Ella Si Se Quiere Quedar Por Ahí Eso Es Mejor Que Ella Hacerlo Sola Y Hablando Nioña Que Y Todo Eso Pero Que Le Van A Decir A Los Niños Que No Quieren Vegetales Nazaret Yo Como Vegetales Toma Los Niños Salud Muy Bien Que Bonita Oye Ese look En una Parte Ese look Licha Se ve Madura Se ve Una Mujer Ahora Se ve Se ve Una Mujer Echa Y Derecha Con Ese Look Parece También Por Otro Lado Parece Del Team Maripili También Licha Con Ese look No Se Parece Al ¿Qué Pasó? Mira Tienen Que Aguantar Presión Porque Nacimos Para Meterla No Para Cogerla Pero ¿Quién Diablo Es Esa? Yo No Sé Eso Es lo Que Dice La Gente Yo No Sé Ni ¿Quién Esa Muchacha? Que Eso Es Team Maripili ¿Quién Diablo Es Esa? Anyway Sígueme Ahí Con El Video Señores De Licha Y Miren Estaba Cocinando Cocina Mejor Que Alexandra Lugaro ¿Sabes? Déjame Decirte Alexandra Lugaro No sabe Cocinar Eso me Comería Yo Ahora Me dio Hambre Ahora Mire Un Revoltillito Ahí Mira Oye Se Ve Madura Licha Anyway Señores Aquí Lo que Le Para Hablar De Cómo Se Siente Ahora Con La Entrega ¿Verdad? He Olido A La Iglesia Y Toda La Cuestión Licha Ese Tipo De Vídeo Es El Que Te Conviene Olvídate La Sanganería Esa De Licha Ranger Que Te Quieren Que Tú Estés Hablando Y Escuchando Reggaetón Y Bebiendo Cerveza Por Ahí No Te Sigue Con La Nena Haciendo Cosita Y Contenido Eso Tiene Su Público Y Genera Mucho Dinero Que Te Puedes Quedar En Tu Casa Y No Tienes Que Hacer Nada Más Así Que Ahí Te La Dejo Nena Esa 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 Realidad Eso Es lo Que Debe Hacer Este Licha Según Este Que Está Aquí Así ¿Qué pasó? No Oye No Estoy inventando Estoy dando Consejos Señores Consejos Óyeme Escúcheme Una Cosa Óyeme Productora Escuche Usted No Sabe Esto Dígame Don Goyo Óyeme Maripili Señoras Y Señores Maripili Tiene Un Pie Fuera De La Casa De Los Famosos ¿Cómo? Supuesta Y Alegadamente Me Ha Llegado Una Información De Última Hora Y De Último Minuto Que Vamos A Estar Corrobrando Este Fin De Semana Si Eso De Ser Cierto En La Casa Cuando Es Se Van El Domingo O El Lunes Que Se Van Uno De Es Que Se Van Supuesta Y Alegadamente Hay Unos Vídeos Corriendo Que Se Han Filtrado De Telemundo Donde Se Ve A Maripili Perdiendo Se Ve Maripili A Mí Me Sorprende Tanto Esto Porque Señores Usted Sabe Que Maripili Le Llegan Y Tanto Páginas Que Hay De Maripili Nos Están Volviendo Locos Bueno Don Cholito Ciertamente Nos Están Volviendo Locos La Cosa Es La Realidad Eso Si Está Nominada Ella Ella Está Nominada Se Le Dio A Lupillo Aunque Lupillo También Está Nominado Y Al Otro Como Se llama Al Rome También Ese Condenado Está Nominada Mira Cristina Cristina Que Se Vaya Para Su Casa Ya Cristina Que Diablo Hace Ahí Mira Adame Yo Me Río Con Adame Cuando Maripili Se Le Entre Para Encima Yo Me Muero La Risa Me Gusta Dame Que Se Queda Ahí Maripili Se Tiene Que Quedar El Huracán Boricua Se Tiene Que Quedar La Bronca La Bronca Me Da Igual Me Da La Bronca Entonces Lupillo Rivera Ese Condenado También Que Se Quede Ahí Porque Con La Cara De Mamá Ose Que Tiene Olvíase No Me Está Malo Lupillo Pero Supuesto Y Delegadamente Maripili Señores Que Se Va De La Casa De La Famoso Y Que Se Va Señores Vamos Ponme Ahí Los Visuales De Lo Que Estaba Pasando Eso Fue Lo Que Pasó Eso Fue Pasó Hoy O Ayer Estaba Molesta Con Rome Nosotros No Estamos Con Con La Humanidad Eso Lo Está Decidiendo Agua Y Si Quiere Mejor Vamos A Decirles Que Nominen A Otro De Aquí De Tierra Y Así No Le Dijimos Ya Te Dijeron Ayer En Tu Cara Ayer A Quien Le Dijeron Porque La Nominaron Porque Ellos Se Están Confabulando Para Nominarla Yo Recuerdo Hace Una Semanas Ella Le Dio A La Gente Que Votara Por Rome Para Salvarlo Y Ese Condenado Con El Parece Que Le Votó Ahí En Contra Maripili Mira Fuertes Punto Ya Estoy Preparada Para Saber Que Voy A Estar Nominada Pero También Voy A Hacer Nominados Y Seguimos Leales Y Seguimos Apoyando No Así Exponiéndome Sin haberme Dicho Nada Tranquilo Hagan La Estás Muy Cerrada Te Entonces Dime Entonces Dime Entonces Calma Calma Porque No te estoy Gritando Esa Palabra Traido No es Mía Entonces ¿Por qué Crees? Lárgate Del Cuanto Y déjame Tranquila Vestirme Lárgate Lárgate Rome Pero es que Entonces No es la Palabra Retiro La Palabra Retiro La Palabra Retiro La Palabra Retiro La Palabra La La idea era hacer Algo Bueno Bueno Ciertamente Maripili Siempre Está Ahora bien Señoras y señores Quiero mostrarles Un video Óyeme Los mexicanos Están Pero bien Bien Molestos Con Maripili Señoras y señores Quiero mostrarles Un video Esto es una Falta de respeto Señores De los mexicanos Están bien Molestos Productores Hay gente Que me escucha Señores Han hecho Los mexicanos Como una parodia Señores Están Quieren Ellos quieren Sacar a Maripili Como del lugar Y esa guerra Es fuerte Porque en México Son millones De personas Así que Es fuerte Puerto Rico Y México Porque en Puerto Rico Somos muchos Aquí en Puerto Rico Y fuera Pero los mexicanos Son más Son muchísimos más Miren este video Señores Que le han hecho A Maripili Ponme ahí el video Hola a todos Soy Maripili Han hecho una muñeca Barbie Y la han alterado Para que se parezca A Maripili Mire esto Que salvajada Que porquería Que falta de educación Mire esto Lo que pasa Es que estoy Un poquito ronca Solo para decirles Que ya me quiero Salir de la casa Porque ya vieron Que soy bien Traicionerilla Así que Voten por Adame O por la bronca Y sáquenme De una vez Señores Pero dame Señores Pero que clase De Pero que porquería Es eso Señores Señores Que diablos Es eso Esos son unos mexicanos Señores Eres un alacrán ¿Qué pasó? Porque eres una persona Que siempre habla mal De las mujeres Y tienes opinión Es que eso no soy yo De ti Espero lo peor De ti Mira eso Mire Déjeme Maripili Quieta Ponme el video Nuevamente Señores La verdad Es que Hola a todos Soy Maripili Lo que pasa Es que estoy Un poquito ronca Solo para decirles Es que ya me quiero Salir de la casa Porque ya vieron Que soy bien Traicionería Así que Voten por Adame O por la bronca Y sáquenme De una vez Señores Pero yo no sé Ni a quién Tiene el tiempo Señores ¿Qué pasó? ¿Qué clase Porquería? Bueno Eso es la realidad Señores Están los mexicanos Bien Pero que Están bien molestos Señores Con Maripili Yo no sé Por qué Señores Yo Lo único que le voy a decir A usted una cosa Eso no me gusta Voten por Maripili Que se chave Señores Si usted está viendo El programa O lo que sea Usted ¿Cómo es que usted Boricua No va a votar Por Maripili No sea tan tráfala Bendito sea Dios Y tiene que votar Olvídese Tiene que votar Por Maripili Así que Óyeme Vamos a seguir Señores Señores Vamos Viva Puerto Rico Óyeme Eso es así Viva Puerto Rico Óyeme Eso es así Viva Puerto Rico Y vote usted Por Maripili Olvídese Olvídese Los pececitos De colores Óyeme Escúcheme Una cosa Que voy a pasar En este momento A saludar A todo ese corillo Señores Que están aquí Con nosotros Que están aquí Óyeme Toda la semana Marzo Se va Ya llevamos aquí Proctora Vamos para el medio año O sea Vamos a celebrar pronto Óyeme ¿Cuántas personas hay aquí? No llegamos a los dos mil Así que el peluquín Ya el lunes Se va Se acabó el peluquín Puede descansar Pendiente este fin de semana Porque hay noticias Sobre la casa de los famosos Tiene que darle like A este canal Y para que usted pueda Recibir esas notificaciones Porque hacemos videos También los fines de semana Y estamos con los bloopers De la semana Que probablemente Estén el sábado Estén los bloopers De la semana Óyeme Dale para allá Para el bochinchat Don Goyo Vamos a darle velocidad A esto Para el bochinchat Vamos para el bochinchat Que a ustedes les gusta Óyeme Eso es así Eso es así Óyeme Me dicen Me dicen por ahí Que me lave la peluca Mire Córalo con calma Que esta peluca La peluca no se lava Es verdad Vaya el peluquero Don Goyo Hay que no Pero es que eso Hay que echarle ¿Cómo se la hago? A una cita A una cita Tengo que Tengo que llamar A una cita Para el peluquín Si voy a Tengo que llamar A mi amigo Para que él Me dé los tips De cómo Qué es lo que yo Tengo que hacer ¿Verdad? Para Para darle mantenimiento A una peluca Señora Es un estereotipo Que lo que hacen Chicos Es que ni original Pueden ser Mire Sabes Tú no puedes ser Mire Si usted Todo el mundo Hasta el machazo Tiene peluca Todo el mundo Tiene peluca El moluco Se usó en boropelo Olvíese de eso Óyeme Voy saludando Productora ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que llegamos aquí Al Bochinchat? ¿Cómo es que la gente llega Para ir yo saludando A toda esa gente? Si Si usted quiere Participar Del Bochinchat Todo lo que tiene que hacer Es ir a YouTube Busque a Don Goyo Suscríbase Al canal De Don Goyo Dele a la campanita Va Le van a llegar Todas las notificaciones Y una vez usted Este aquí En el en vivo Usted va a poder escribir Y comunicarse Con todas esas personas Que están ahí Saludar a Don Goyo Don Goyo Lo puede saludar Y todos estamos aquí Felices Baja Cien millas por hora Cógelo con calma Don Goyo Tiene que Tiene que saludar A todas las personas Que Tiene que saludarlas A todas Voy a saludar Oye Me saludo A Denise A Miguel del Valle Condenado Sabes que te quiero Guadalupe Mercedes De Boston Alexis Casanova Iván Melende Le hago caso Don Goyo Team Maripilli Claro que sí Romualdo Questel Yaris Roth Cecilia Pérez Don Goyo El peruquín También lo llevan Al salón Está lleno de piojos Pero qué es eso Bendito sea Dios Pero y por qué El gato este Señores El gato está Y que lleno de piojos La gente aquí No sirve Espérate Lili Torres Buen fin de semana Oye Me condena Gracias por estar aquí Ángel Pérez Desde Dakota Como es Óyeme Espérate Quiero saludar aquí A este corillo Óyeme A Radiff Radiff Condenado Sabes que te quiero Dice Don Goyo Saluda a usted La productora Toda mi gente Del Bochinchada De Georgia Óyeme Así que mira Quedan todos saludados Radiff Fuente Los saluda A todos ustedes Radiff Gracias Condenado Por tu aportación Siempre a este canal Gracias a Radiff Que verdad Con toda probabilidad Me esté comprando Una peluca nueva A los Bon Jovi Bon Jovi Me voy a comprar Una peluca larga Ahora Ya usted sabe El pelo crece Lili Torres Es una abusadora Dice Don Goyo Siete días a la semana Pero nena Tú me irás a pagar Tú me pagas Yo vengo Eugenio Rosado Hay chisme Todos los días Sabes Hay chisme Juan González Óyeme Joan la sobreviviente Una de mis hijas Dice que Don Goyo Es nuestro princeso Dice Ella Yo soy el princeso De YouTube El duque Me dicen El duque peluquín Óyeme Leonel Figueroa Condenado Te saludo El bucanero 420 Que ya mismo El próximo mes Se va a fumar Toda la marihuana Del mundo Sabes El bucanero 420 Productora Buen fin de semana Lili Ahí está Te saludando También la productora Morningstar Desde Missouri Pedro Pagán Dice que lava La peluca Con cloro A Dios Mira Eso es cierto Productora Le puede echar cloro Con cloro Dice que DP condenado Sabes que te quiero Dice que le eche abono Abono Que le eche ¿Cómo se llama eso? Round 2 Round 2 Que le eche round 2 A la peluca Mira Espérate Norberto Ortiz Tremendo lambón Oye Norberto Sabes que te quiero Cecilia Pérez Y Beth Ferris Ángel Olivencia Pasto a 5 pesos Jessy Ríos Dice Dale un ratón Al gato Señores Este gato Parece un gato De la calle Señores Parece un gato De la calle Mira Espérate Wanda Urbano Dice que Quemar la bandera Es una falta de respeto Wanda Ciertamente Wanda me está viendo Atrasada Yo creo Y pues lo escribe Y me va A lo mejor Ver el saludo luego No había pensado en eso Gabriel Ortiz Carmen Un saludito Alexis Casanova Mercedes Mejía Un saludito Gracias por estar aquí Un saludo A mi prima Elizabeth Allá en Filadelfia Óyeme Alexis Queda saludada Elizabeth Que es tremenda Chismosa Alexis Elizabeth Alexis me dice Que eres tremenda Bochinchera Me lo dijo en privado Para que sepa Dice Yari Roth Que le eche W40 Señores Para que no suene José de la Cantera El mejor chismoso Don Goyo Oye Gracias Melvin San Germán Que mal educados Son los que quemaron la bandera Dice Maldonado Anatolia Wow Que nombre Noelia Fuentes Gabriel Ortiz Miguel Cotti No es el boxeador Espérate Productora Que tal Te gusta así Siga 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 Ah pues mira Para allá Tengo la garganta seca Espérate ¿Quién más tengo por ahí? Siga que hoy es viernes de saludos Hoy es viernes de saludos Pórtese bien con mis amigos del Bochinchat Bueno pero eso es como que Tienes que saludar a los 1800 Sí Salúdalos a toditos ¿Cómo? A todos Pero es que no puedo Yo he saludado a las mismas 20 veces Ahí el Cosaco Rodríguez Es como ver a Ojeda con peluquín Óyeme ¿Tú quieres que saluda a todos estos charlatanes? Que lo que hacen es DJ Pedro Acevedo DJ Pez Óyeme Quiero aclarar algo aquí Espérate Productora Que se me olvidó esto Ayer iba a hablar sobre Deddy Romero Un chisme que nos había llegado Pero resultó ser Que el chisme de Deddy Romero Era una porquería ¿Sabes? Era tremenda porquería Así que ni lo dije Era tremenda porquería Sí Era tremenda porquería Ella estaba imitando al gordo de Molina Pero resultó ser un chiste eso Así que ni lo hablé ¿Sabes? Ni lo hablé Jesús Caravaggio Don Goyo parece un cabrito fricassé ¿Qué es eso? Ah Dice cabrito en fricassé Es lo que hoy se ve Ay María Jesús Me has llevado Oye A mis tiempos de chinchorro Señores Los chinchorros De nosotros Detrás de un cuchifrito Detrás de un negocio De esto Y ahí mismo Hacíamos un calderón Al carbón Señores Hacía una sopa De ¿Cómo se llama esto? Ay mi madre O era sopa de juelles O de camarones Se hacía atrás del negocio Azopao 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 Y se comía ya Cuando estaba oscureciendo Calabaza calaza Todo el mundo para su casa A la una de la mañana Cae muy bien un azopao Como pudieran Se hacía el azopao Ahí el carbón Ahí eso improvisado Madera y a lo loco Y bebiéndose el beso Bien Se terminaba unos hendidos Pero con la barriga llena Y eso ¿Sabes qué hacía con eso? Que la resaca El otro día No era tan fuerte Porque te ibas Con el estomago Con la grasa del azopao Quedaba uno listo Para la mañana Para volver a beber Hacer lo mismo Nuevamente Así que Mira la noticia Más importante No, eso no era No iba eso Pero oye Lo que iba Lo que iba era eso Sácame ese borracho Mierda de aquí Mire, cállese la boca Que sácame ese borracho De aquí Si yo aquí estoy Mira, mírate Don Goyo beba agua Don Goyo Vamos a darle velocidad A esto Para el bochinchar Vamos para el bochinchar Que a otra de la bosta Mira si ya somos Dios mío Estoy Beba un poquito de agua Estoy turbado Más Más Estoy turbado y más Eh Espérate Gabriel Ortiz Los saludo José Cuervo Condenado Sabes que te quiero William Maizonet Eh Noelia Fuente El Cosaco Rodríguez Ya lo saludé Eh No te voy a saludar a ti Eh Espérate Eh Nancy Ortiz Condenado Estaba esperando por Nancy Ortiz Nancy Ortiz A su esposo Pablo Doris y Pablito O sea Mi familia extendida De la Florida Central Saben que los quiero Me ven en un televisor 4K Señores Óyeme Eh Señor más boricua También Condenado Sabes que te quiero Eh Espérate Aquí no se lo Omar Díaz Eh Mar Anthony Señores Y no es el cantante Ah Eh Óyeme Millie Biker Millie Biker Con esa me retiro Millie Biker Esa muchacha Hace tiempo Que yo no la leo A Millie Biker Ella me sigue Desde hace años Sabes De que Eh Desde que no tenía pelo Me sigue Millie Biker Así que Millie Biker Yo espero que estés bien Condenada Y que te vaya bien Millie Biker Debe tener ya como 80 años Esa condenada Pero se ve bien Sabes Esa condenada Debe abrir un OnlyFan Este Millie Biker Así que Mira Espérate que me voy Y regrésame por acá Porque estoy seco 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 Olvíese Que me voy Esto Esto aquí se acabó Porque hoy es viernes Señores y señores Así que óyeme Gracias a todos Por estar aquí con nosotros Recuerde el lunes A las 5 y 55 Y usted no tiene que hacer Planes de nada Estamos nosotros aquí Me puede ver en el teléfono Onde usted quiera Si usted quiere hacerme un favor Prenda el televisor Señores Todo el día Ponga Don Goyo TV En YouTube Y déjelo correr Usted me hace el favor Del siglo Y los pillos ¿Sabes qué? Los pillos no se meten A su casa Prenda el televisor Y déjela Don Goyo ahí Y los pillos Se creen que usted Está en la casa Y no se meten a robar Así que mira Buen fin de semana Buen fin de semana a todos Dale pa' Los dueños no se meten a robar ¿Sabes qué? Que pasa No se meten Que no se meten Merda Me les digo No sé Pero no es pa' Que tengo Goyo, vámonos que vinimos